Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de Last Day on Earth, ahora si por fin me encuentro en el laboratorio las desventajas que me tocaron esta vez no están tan feas excepto esta de el 40% más en los jefes que le daría al flagelo como 2000 de vida o algo así, entonces bueno, en esta primera parte les voy a compartir todo lo que es el sector A, el A1 y el A2, siempre empiezo con agilidad, la verdad ahorra muchísima ropa y comida entonces voy con un mix de armas cuerpo a cuerpo y armas de fuego, considero que esta parte o este sector es el peor la verdad, estos vomitadores son muy fastidiosos, se acaban la ropa, pero bueno, en fin, la otra creo que es un poquito más le ponen como más difícil por las trampas, pero si se deshabilita eso es mucho más sencillo, entonces el laboratorio puede llegar a ser fácil lo complicado dependiendo de las ventajas y desventajas que tengas, yo considero que esta me salió muy fácil, a pesar de algunas manqueadas que hay por ahí en este video y en la segunda parte que te estaré subiendo más al rato, entonces bueno, les dejo con una musiquita de fondo, espero que lo disfruten, nos estamos viendo en una próxima ocasión, hasta pronto, chao! Música 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 Música